Escuche, lo tengo en el audio, decíselo a ver, que todavía no te vea, a ver, escuche. Mueva la carnaza, mamasa. Mueva la carnaza, padre. Es un guarro, es un guarro, es un carniza. Me gusta pero bien, carniza bien, eso que decís, me gusta. Una telenovela, sí. Tú sabes que podemos hacer buena dupla con un carniza, pero bueno, no sé. Dígaselo otra vez, a ver. Mueva la carnaza, mamasa. Cachorrita. Me calienta, a mí. Escuche cómo le dice, cachorrita. Cachorrita. Se ríe, a Peque. Se me sorrudo. Qué linda vos. Tienes muy linda voz. Muy sensuales a vos. Tírele un piropo. Sí, mami. Bueno, se está calentando Peque. El coco vacile de joven. Hace rato que está caliente. Sí, bueno. Señores, Claricea todavía no lo descubrió. ¿Cómo? Hoy recibí un ramo de rosas en mi camarín. Perdón, atención. Acaba de recibir un ramo de rosas. ¿Rosas rojas? Rojas, muy lindas. ¿Cuántas? Perdón, wow. Atención, rosas rojas en el camarín de Noelia. Ah, bueno. ¿La tarjeta decía algo? Para Noelia. Claro. ¿Qué decía? Con mucho amor, que hoy bailes divino. De maldito Peque, creo, ¿no? Sí. Anda por ahí. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, no... Un detalle, me gustó. Muy lindo. Perdón, para Noelia, mucha suerte en esta gala. Con amor, maldito Peque. Eso, güey. Qué maravilla, Marcela. ¿Agostás? Perdón, me gustaría... Me gustaría... Yo quiero que te des vuelta porque vos no lo conocés personalmente, ¿no? No, personalmente no. Girá un poquito para el lado de allá. Es el momento. ¿Voy yo? ¿Voy yo? Pará, flaco. No gritées, yo boludo. Claro, no puede. No gritées. Estamos haciendo de todo un entra a la mini. Voy yo para allá. Dale, grandote. Dale, grandote. Bajate el poni, Sopetti. Tranquilo. Hacele... Escuchame. No lo toque, no lo toque. Usted lo toca a Luis Piñero y cree que lo toque Navarrete. No lo puede tocar. No lo empuje, Navarrete. Pegue el calentón. Mamá, escuchame. Pasó. Hablá, hablá. Cuando entre, cuando entre ahora, yo te voy a poner una musiquita y vos le venís de atrás así, ya no está escuchando acá. ¿Entendés? No, no. Así el gesto, tratá de eliminar los gestos porque si vas a entrar... O sea, entrale como sos vos, una insaurralde. Así, hacele el mini insaurralde, así como... Vení y te la vas ganando de atrás. Le tapás los... Pará, le tapás los ojos y le decís un piropo. No le digá, mueve la carnaza, mamása, porque ya está. Pensate otro, pensate otro. Después le cantás, después le cantás y le hacés todo el rodeo y después se va a poner a cantar con vos y después viene el piquito al final. ¿Piquito y todo? Señores, bueno, bueno, ya está llegando el candidato, ¿estamos? Sí, claro. Música, ¿cómo? Con muchas ansias. Estoy esperando que venga de atrás a ver. Está esperando que usted la sorprenda por atrás. Cuidado. ¿Le gusta que la sorprendan por atrás? Cuidado, cuidado. Como la mujer de carna. Que nunca la sorprendieron por atrás. Están todas iguales. Están todas iguales. Bueno, ahí, atención, está por entrar. Este es un momento romántico, atención. Música, por favor, romántica. Música, por favor, romántica. Música, por favor, romántica. Dale letra, dale letra. Se ponen... No sé. Tiene tacos. Con los tacos. Esperé, esperé, un poquito, esperá. Dame algo para que se pare arriba. Esperé, pero un minuto. No, no, no. Se tiene que agachar ella. Ahora no puede ser tan petillo usted, por Dios. ¿Y qué querés ser petillo? Dame algo, por favor. Tirame esto, por favor. Ay, Dios, no, nunca vi esto. No, sale letra, Marcelo. Decile que diga algo. No, no, vos creés que le tengamos que poner a él para Noelia. Una alumna de nuestro mambo. Sos la Laura Fidalgo. Para Pique, sos una Laura Fidalgo. Va, una reina. Otra vez, música, va. Tiene tacos. Muy bien. Tápele los ojitos. Dígale, ¿quién soy? ¿Quién soy? Ricardo Montaña. Hola. Hola, le dijo esa. Hola, Noelia. Me gusta lo que siento cuando le toco las manos. ¡Oh, papá! No, abrí todavía los ojos. No abra los ojos. En las sensaciones, la mano garpa. Dígale algo. No se me quede sin palabras usted, que es un winner, Peque. Estoy un poco nervioso. Está nervioso, pero hagamos de cuenta que estamos ya... Es muy fuerte esto. Está sintiendo algo. No la apoye, Peque. ¡No! Me gusta lo mío. Por favor, Peque. Corto de palabras, Peque. Claro, quiere escuchar sus palabras. Háganle algún verso así como... Hola, ¿cómo estás? No le pregunte de qué signo es esas pavadas, porque siempre va a parecer lo mismo. Pero, ¿qué es lo que a usted le atrapó de ella? ¿Qué le atrapó de ella? Su hermosura. Su talento, su sonrisa, su mirada, sus labios, toda su sensibilidad. Y, nada, quería decirle... Su piel. Nadie me dijo palabras tan lindas hace mucho tiempo. Tarda, pero está llegando. Su piel. Tiene un delay, tiene un delay importante. Tiene un delay, porque está viniendo una comunicación en China. ¿Abrace? No llega. ¿Te va a abrazar? Ponete un pasito para atrás, porque si no, no llega. ¡No! No lo mires todavía. A las mujeres les gusta que le toquen el brazo y la agarra... ¿Cuándo les gusta que me toquen el brazo? Está todo bien, que si tengo la... Está todo bien. Pero vos ya querés ir a los bifes, pará. Está bien, dale. A las mujeres les va a decir algo. ¿Les gusta que le toquen el brazo acá y que en el codo acá y acérquese? La respeto, la respeto. ¿Eh? La respeto. No la respeto, o sea, boludo. Abrácela otra vez. Es un chompa. Y agarre del hombro así, vaya por acá, ¿sí? Baje al codito acá. Y va, y usted le agarra la mano por atrás así. Y ahí mete sus deditos en los deditos, ¿no? ¿Entienden? Así, perfecto. Yo le voy llevando la manito. Igual percibo mucho miedo. Está sintiendo que usted... Percibo miedo. Ahí. Ah, no, pará. Eso no. Qué querés la mano. ¿Pasó? Ahora va a girar porque el candidato está... No se ríe. No se ríe. Le agarraron los calores. Está nerviosa. Muy típico cuando uno conoce a alguien. Mirá, nunca tuve un encuentro así sin conocer al con el que iba a estar. Así que esta va a ser mi primera cita ciega. A ver qué onda. Cita ciega. Ahora dígale lo que quiera, con su rap lo que quiera. Escuche esto. Ahora viene un winner. Marcelo. Marcelo, perdón, querido. No quiero interrumpir este romance. Por favor, es un momento. Si es tan amable. Le quiero dar la aposta a la señora Graciela Alfano porque tengo que ir al teatro. Bueno. Muchas gracias. ¿Se va? Sí, mi amor. Bueno. Ahora la presentamos a Gres. Gracias. No, le sacó por... Se llevó la vida a Peque. Señores. Ahora la vamos a presentar a Gres. Bueno. Ahora... Sacá el cajón que queda... Ahora me gusta la suya. La que usted, la del rap. La ganadón. La win. Mamá, mamá. Tírele la que usted sea. Quería decirle a Noelia que admiro bastante cómo es, su talento, su... Otra vez. Claro, ya lo dije. Su forma de ser. Su forma de ser. ¿Te gusta mi perfume, por ejemplo? Porque eso ya me lo dijiste. Es muy sexy. No sé, si te gusta mi perfume, algo así, no sé. Desde hoy... Desde hoy, ¿qué es? Sí, sí. Dígale. Llegó mudo desde hoy. Feliz año nuevo. Se está quedando... Sabe que... Estoy medio nervioso. Está muy nervioso. ¿Por qué no le va tirando? Es lógico. Es lógico. Siempre a los hombres nos pasa cuando conocemos una mujer que nos atrae. Lo que le voy a decir, Peque... ¿Por qué no le va tirando? Más que invitarla a salir, vaya tirándole la mamasa donde usted se siente cómodo. Porque creo que ahí usted está más cómodo. Es mi bombonceta. Que te parto en... Que parto en ocho, mamasa. No, 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 no. ¿Me escuchó? Te parto en cuatro, mamá. En cuatro, mamasa. Me da un poquito de miedo que me diga que me va a partir. ¿Le tocó los abdominales a ella? Obsérve los abdominales. Tóquele acá la pancita que a las mujeres les gusta. No, no, no le toque. Levante los bracitos. ¿No la conoces y ya la va a tocar? Sí, sí. Ahí para con... Mire, mire esto. ¿Qué? Me dijeron... Y ahora usted acá, escuche... Me dijeron que él viene muy bien con los abdominales. Perdón, ahora usted al revés. Es la mismo acá y ahora... Acá estoy bien o estoy tocando mal. No, usted toque bien. Si llega a bajar un poquito yo le aviso. Yo acá en otro lado estoy tocando mal en otro lado acá. Con él no. A ver, va a tocar algo de peque muy interesante. Levántese para que... No, la va a sacar a pasear el elefante, te digo. Le voy a tapar. Ahí está, perfecto. Ahora la voy a tapar. Usted gire, gire. No puede mirar. Perfecto. ¿Qué siente? ¿Dónde? ¿Guarda dónde va? Acá, acá. Claro, porque me está... Son otras las dimensiones. Baje un poquito. Guarda. Cierre los ojos, eh. Yo cierro. ¿Por qué no se va abriendo? Ayude usted porque usted es un cafiolo. No hace nada, maestro. Mucha cadena, mucha cadena. Dejame, dejame que yo quiero ir descubriendo. Ella te hace todo, ¿no? Ella te tira el centro, va a cabezar. O sea, de esas minas gauchitas que te saca la ropa, todo así. Está como, estoy muy acostumbrada. Me lo va a asustar a Peque. Va a salir corriendo. ¡Uy, apurada! Una novela de Camino de Toro. Tiene 20 años, Peque. Va a salir corriendo por olleros. Bueno, que vaya temiendo que el agua no se mastica en la vida. Escuché lo que le dijo, ¿no? Tremendo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero cuánta ropa, Peque! Esto es puro amor, ¿eh? ¡Ah, pero vos no tocaste eso, Marcelo! ¿Cómo? ¿Vos tocaste eso? Muy bien. No, no, yo no voy a andar tocándolos antes. Me muero, me muero. Me habían dicho, pero no tanto. Acá está su candidato. Puede abrir los ojos. Que lo veste, Dios. ¡Ay! ¡Eso es amor! ¡Muele la boca! ¡A dónde nace el baño? ¡A este es el su momento! ¡Va a acordar a Titanic! ¡Ah! ¡Una lóngala! ¿Se puede sacar el saco un minuto, por favor? El saco, el saco. Él se lo tiene. ¿Está pegado a la camisa? ¿Qué hace? ¡Noelia! ¡Noelia! ¡Le va a sacar un brazo! ¡Con postura, Noelia! ¡Lo está pagando, pobrecito! ¡Desesperada! ¡Está perdido a fuego! ¡Se baila el peque! Casi no... ¡Casi le arrancamos el brazo! ¡Está perdida! ¡Está perdida a fuego! ¿Viste acordar de la imitación de Freddy? ¡Tirando brazos así! Bueno. Señores. ¡A la cicitina! Yo quiero que baile. Cántenle un poquito a Noelia. Denme un micrófono, por favor. Le va a cantar a Noelia y después van a bailar un tema lento, por favor. ¿Qué tema? Primero le va a cantar, Noelia. Este es el tema que canta él. Escuchá, ¿eh? ¡Mirá! ¡Mirá! Escuche, cántenle a Noelia. Escuchá, escuche. Deme que yo tengo... ¡A la cicitina! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahí va bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va bien! Me apoya las rodillas. Me apoya las rodillas. Bueno, ahora denme el micrófono. Van a bailar un tema lento antes que Noelia baile. Nunca en mi vida bailé un lento. Jamás, porque de verdad. ¿Cómo quedo con uno así? Quedo con la mano. ¿Y ahora? Y bueno, ¿y ahora la primera vez? ¿Primera vez? La primera vez que va a bailar un lento Noelia. Un tema lento le corta las piedras. Atención. Señores. Es poco decir. Que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. No, esto ya es un programa. Vamos por el Martín Fierro. Acá, este año se casan. Tenemos tres, cuatro casamientos. ¿Le gusta, Noelia? A ver, ¿a usted le gusta? Sí, es verdad. ¿Le gusta? Me cae muy bien, tiene mucha voz. Me cae muy bien, no. Ya lo trituró hoy. ¿Le gusta o no le gusta? Hice todo. Es muy chiquito. No sé si me voy a divertir mucho con él. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Es chiquito, pero rendidor. ¿Qué edad tiene, Peque? ¿Qué va a ser chiquito? No sé si hablamos de lo mismo ya a esta edad. Yo tengo 27, ¿no? 27 tiene, Noelia. Yo creo que hablan de lo mismo. Hasta 27 se estira, ¿eh? Ay, mirá, la tribuna está como loco. Quiere el piquito de Peque. Mirá lo que es. Hace un plano abierto ahí de todo, mirá. No, no, mirá lo que es. Están todos como locos. No, esto es tremendo. ¿Qué edad tiene usted, Peque? 21. ¿Perdón? 21. 21 años. Acaba de decir Noelia, no sé si hablamos de lo mismo. Se van a barrete. Esperen, un minuto, por favor, chicos, por si no, no entienden. Así hablo con ellos. ¿Usted de qué habla cuando dice No sé si hablamos de lo mismo? Claro, porque quizás a veces con un pendejo me pasa... Es Peque, mueva la carnaza, mamasa. Pero me encanta, ojalá tuviera 20 años. Me encanta, es pendejo todavía. ¿Pero usted qué cree? Viste que siempre hay excepciones. Hay algunos que te sorprenden, obviamente. ¿Pero a usted qué le gustaría con un pendejo de 21 años? A mí me gustan ya, me gustan un poquito más grandes. ¿Le gustan más grandes? ¿Uno de 40, por ejemplo? No descarto. Obviamente hay que conocer a la persona. ¿Usted cuál es la intención con Noelia, Peque? Vos trabajás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sos laburador o mazón medio vagón? No sé. Laburo con lo que hago. ¿Qué quiere decir eso, Peque? Laburo con... Bueno, gracias a mis productores. No, no, no. Gracias a mis productores. Bueno, estamos trabajando los fines de semana. Encanta. Este fin de semana nos vamos a Santa Fe. Bueno, haciendo... ¿Y en la semana? Haciendo show. Lo que no quiere Noelia es estar toda la semana y que usted esté ahí echadito, tiradito en la camita, toda la semana. Que no labure. Que esté de la mañana preparando el matecito, al mediodía es un lastre. O sea, todo el día en la casa. Lo que quiere es un tipo que salga. Usted en la semana. Porque yo le veo que usted arranca los sábados. Es como un tirri, sanata. Lo jueves. Lo jueves y algún martes también. Y hasta el jueves, ¿qué hace? Trabajo. Estamos trabajando con... Juntos. 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 Pero yo creo que si se va a poner de novio Noelia, usted tiene que hacer un salto de calidad. Un salto... Tiene que meterse en una liga premium. No hace nada. ¡Ah! Sí. No hace nada por eso. Repetí la pregunta. Y entonces... No entendí la pregunta. Claro, no entendí la pregunta. No le estoy haciendo la pregunta. Yo creo que usted se tiene que meter en un rol más de tipo serio, de tipo de novio. ¿Usted está para comprometerse con una chica de 27 años que aspira a tener un señor de 40, por ahí, no? 30. 30. Usted tiene 21. Está, le faltan 9 de handicap. Por eso hago todo. Perdón, no lo entendí. Por eso hago todo. Por eso hago todo. ¿Qué dice? Por eso hago todo. Ah, ¿cómo? Ah, por eso hago todo. Por eso hago todo. Pero no me habla a mí, a esa. Claro. Por vos hago todo. ¿Por vos? No, tenga usted. Por vos. Por vos hago todo. Mamasa. Tomá. ¿Y ahora? Sí, se ha armado una pareja, eh. Me emocionó, eh. Me gusta, compadre. Está llorando. Acá. Muy bien. Bueno. Después se intercambian los teléfonos, los números, ¿no? No se pasa, dame el teléfono tuyo, tú el mío. No el aparato, sino los números. Números. Bueno, después vemos, estaría bueno para conocernos, obviamente. Pero no sé de no. ¿Dónde le gustaría invitarla, por ejemplo, a Noelia? Donde ella quiera. Pero usted, tome la iniciativa usted. ¿Dónde iría? Eso es lo que tiene un pendejo. Eso es lo que tiene un pendejo. No tiene cosas que hay. La puedo invitar a Mi Shows. La puedo invitar a Mi Shows. Al show de él. No le gustó a Noelia el show, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo se le cuelgan las chicas? No, no, no. Es muy celosa, Noelia. Ya te digo por el perfil. O sea, no va a ir a ver a usted que se le cuelgan las chicas de los abdominales. Mueve la carnaza mamasa. ¿Por qué no le invita a tomar un cafecito o algo? ¿No le invita a conocer a alguien a un boliche, no? No, no. ¿Usted dónde vive, Pequé? Al principio, bueno, vamos a ir de a poco y, bueno, nos vamos a ir conociendo un cafecito, una amistad y, bueno, lo que después... Bien. ¿Panchito? ¿Depues qué, Marce? ¿Cafecito, panchito, todo chico? ¿Podrían salir un día con Nicolás Cabré, con su novia? Esos boliches que van ellos, todos boliches modernos, donde va Magaldi también. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Me acuerdo cuando salimos del primer programa ese día? ¡Llevar a Brasil! Después Cabré lo garcó, pero bueno. Señores. ¡Al Mundial! ¿Al Mundial? No, al Mundial no. ¡Mañana en el horizonte! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Un cafecito? ¿De qué barrio es usted? ¿Dónde vive? Yo vivo en San Justo. ¿Cómo te queda? En zona oeste. Yo estoy en Merlo. ¿En Merlo? Y bueno, más o menos. Igual yo me acerco, yo me acerco en un... Bueno, un caballero. Por ella yo me acerco. Un caballero. Muy bien. Es un maestro. Bueno, lo vamos a ir armando, perfecto. Para hacer los líneos. Bueno, despidanse. Opa. Un piquito. Opa. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. No se resiste. Muy bien. Lo que me da. Bueno. Oh, le tiré un... Gracias a Peque, le tiré un beso. Muy bien. ¡Ve! ¡Ve!